La organización Amarillo y negro Impresionante DJ El Chifles Siempre vas de lado Tus facultades Se están terminando No pones una No estás en nada Si sigues presumiendo De ser la candela Tú mismo te das coba Quizás no tengas abuela Sinceramente Lo siento por ti Ya todo el mundo Conoce tu plantel Después no digas Que no te lo advertí Tú vas pa' atrás Yo sigo pa'lante 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 Ya te lo dije Ya te lo dije Ya te lo dije Cámara Que tú siempre irás Para atrás Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Tú vas pa'lante Yo sigo 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 pa'lante Oye lo tuyo, pantalla mulato, lo mío siéntate Pa'lante, 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 pa'lante Como el cangrejo, como el cangrejo tu paso, oye Pa'lante, 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 siempre pa'lante Eh, eh, la trupa me acompaña que tu verás Ya todo el mundo, ya todo el mundo conoce tu parte Pa'lante, 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 siempre pa'lante Eh, 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 báilalo, bozalo Sigo pa'lante, que me traigan, que me traigan mi guaguaco Sigo pa'lante, pero lo tuyo apartaría lo mío siéntate Sigo pa'lante, si tú no quieres, si tú no puedes, si tú no quieres comprenderlo Sigo pa'lante, ponte oreja, ponte oreja, de levante Sigo pa'lante, echa pa'lante Sigo pa'lante, ponte oreja, de levante